¿Cuál es el semestre complicado, duro, donde hemos tenido resultados peores que el año anterior, en línea con lo que ya prevíamos el plan estratégico y que han acusado dos problemas que sabemos que estamos padeciendo, la situación de los mercados internacionales de gas y la situación de las tasas de cambio latinoamericanas. Debemos luchar contra esas dos cosas, confiamos en haber tocado suelo y que el resto del año pueda ser igual o mejor. Gracias por ver el video.